buenas tardes familia bueno pues como veis finalmente he decidido cambiar el filtro jbl por varios motivos el primero porque considero que cualquier filtro nuevo de los importes que estamos barajando y de primeras marcas pues no puede no puede tener ese tipo de fuga que os enseñe en el vídeo anterior vale sí que es verdad que no cuestiono ni muchísimo menos la calidad del filtro porque en el vídeo anterior antes de tener la fuga bueno en vídeos anteriores antes de tener la fuga durante la instalación y demás me gustó bastante más el jbl que el lg y el precio es el mismo prácticamente el g300 y el jbl el precio es muy similar incluso el eco pero es un poquito más más elevado que el jbl bueno dicho dicho esto finalmente sobre todo sobre todo por las necesidades que tengo yo aquí en el acuario lo que he decidido es poner el eco pro 200 por qué motivos anteriormente tenía el fx 6 como sabéis tenía el eco pro 300 con el material filtrante de nitrate para eliminación de nitratos con el caudal bastante reducido a 50 a 150 litros hora cuando este filtro tiene un caudal de hasta 750 el consumo es muy bajo 800 vatios después tenía el cristal profi el de 901 que también tenía el caudal reducido para que no saliera muy fuerte el agua ya que es un acuario de discos y no es recomendable que tenga mucha mucha corriente entonces tenía también el caudal un poco reducido claro después de la fuga de agua pues ya me planteé digo hoy sobradísimo de filtros de filtración si lo que necesito es un filtro más pequeño para el de nitrate pues voy a cogerme el efe y me cobro 200 tengo los dos filtros de game la misma marca mismos accesorios y con el eco pro 200 lo voy a hacer es meterle ahí todo el de nitrate voy a gastarlo para eliminar nitratos creo que es la mejor opción sí que es verdad que sí si alguien necesita un filtro un acuario de 300 litros por ejemplo yo me tenía un par de filtros pues por lo que tenía el eco pro 300 y el efe 901 o 1501 o sea perdón en jbl 901 1501 yo personalmente ya os lo vuelvo a decir me gusta más el cristal profe es lo veo más filtro a la hora de sacar lo que son las dos tomas el desmontaje el desacople tiene una especie de cubeta en el momento que desacoplas donde se queda el agua y no pierde no pierde no sé que te pierda el filtro no no mojas nada no se lo veo me gusta más me gusta más pero sin embargo mirar los filtros que tengo en mi acuario o sea es heimes es muy fiable a mí me ha demostrado el eco pro 300 que no me pierde absolutamente nada de agua es ultra silencioso y además es que por el consumo este tiene 8 vatios y ese tiene 5 son 13 vatios me igualan casi a los 11 que que me consumía él el jbl el caudal de jbl también es mayor bueno al final los dos filtros son unos pepinos de filtros yo si tuviera que no me voy a repetir más me decantaría por el jbl pero me llevaba un poco de decepción al tener esta fuga vale bueno este vídeo va enfocado porque si alguien no no ha visto los vídeos anteriores no sabe que he tenido la fuga y está entrando al vídeo para ver la comparativa estará diciendo menudo tostón que me acaba de soltar el tío este pero bueno voy a hacer la comparativa del eje y el eco pro 200 y el eje y me copro 300 porque pues si alguien tiene un acuario de 100 litros 150 litros no sabe que acuario poner o sea que filtro poner pues aquí lo va a ver muy rápidamente la diferencia entre uno y otro vamos allá a ver aquí tenemos el eco pro 300 donde existe una primera cesta con filtración mecánica biomecánica y biológica de acuerdo y aquí van unas esposas en el eje y eco pro 200 tenemos directamente filtración mecánica y biológica la biomecánica se la dejan por el camino le podemos meter lo que no será de hecho yo voy a vaciar tanto la filtración mecánica que son estos cantillos de plástico esto se lo voy a quitar en la cesta de la filtración biológica que viene el biomec el biomec viene aquí en la caja aquí tenemos todos los accesorios el disco de carbón activo el tubo estos dos accesorios de entrada y de salida las toma para la manguera y el biomec que está aquí abajo de todo de acuerdo pues esto lo voy a guardar y voy a meter matrix y más ahí matrix no perdonan el ingreso de acuerdo poco más es prácticamente el mismo si no si no el mismo mira esto es el de 200 podría perfectamente cargar podría perfectamente cargar todo esto de mi 3 con la bomba de 5 vatios que oye en un futuro no lo descarto porque como he sobrado de filtración pero bueno de momento no voy a hacer lo que venía pensado aunque tengo bastante de midrate no lo descarto ahora cuando me voy a montarlo a ver que hago eh... podéis intercambiar los cabezales de que es una tontería pero bueno para que sepáis que vale eh... en un principio vamos a no lo he venido en ningún sitio pero entrar, entrar o sea que supongo que funcionaría vamos y poco más no tengo más si que bueno si tengo una crítica para que he comprado la flauta la salida de flauta y realmente es que no costaría nada que eso si se lo lleva JBL que por eso son pequeños detalles que te hacen al final de cantarte por un libro o otro pero bueno eh... eh... no costaría nada no costaría nada en un accesorio, un codo que uniera esta parte con esta el tubo rígido vale bueno es una opinión personal después ya pues si que es verdad que... yo que se señores alemanes tan pejiguero que son para una cosa y para esta cosa pero bueno eh... un poco más voy a hacer el montaje chicos y... y chicas y nada os... os informo ahora luego a ver como ha quedado todo de acuerdo venga muchas gracias a todos por los comentarios por las recomendaciones que me habéis hecho porque la verdad es que me... me han servido... me han servido de mucho y para decantarme por estos filtros también ha habido comentarios eh... de todo tipo pero eh... hay o alguno que... que me ha hecho decantarme por esta opción de acuerdo vale paro un momento el vídeo bueno un momento que va a ser media tarde y cuando acabe de montarlo os comento a ver como ha ido el asunto gracias por aguantar el tostón venga abrazos bueno chicos pues con este sonido de la salida de agua de la flauta os puedo confirmar he podido hacer la misma configuración que tenía antes con la salida de flauta esta salida esta salida es del eco pro 300 y por aquí tengo la salida de... cuello de cisne del eco pro... del eco pro 200 que lo tengo regulado ya a 150 litros por hora ese es el caudal y aquí aquí es como lo tengo que bueno lo mismo que tenía antes a ver que me he dejado aquí el cable por todo el medio vale el eco pro 200 ahí detrás porque no le voy a hacer prácticamente mantenimiento lo voy a dejar lo voy a dejar con el con el de nitrate como os he comentado lo he llenado todo de nitrate y el eco pro 300 que bueno lleva materia filtrante eh... que venía con... con el filtro que viene bastante completo y nada señores pues bueno aquí como veis ya me he metido los tres prefiltros de Jane los tenemos aquí y han salido unas partículitas blancas que no me molan un duro pero bueno supongo que ahora el filtro se las... se las chupará vale le he enjuagado todo bien supongo que bueno de alguna esponja o algo eh... siempre hay que enjuagar todos los materiales filtrantes antes de montar el filtro ya lo sabéis yo lo he hecho no sé si será del tubo o de qué pero bueno algo... algo ha salido pero nada importante pues nada señores y señoras espero que os haya gustado voy a hacerles un cambio de agua a... a... a los bicharracos de momento no hay novedades en... con respecto al tema de la puesta ya lo sabéis les he metido un cono a ver... a ver cuándo se animan a formar alguna parejita y nada más nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias por seguirnos y por todo vuestros comentarios ya me decís a ver qué os ha parecido el cambio que he hecho saludos